bueno pues muchas gracias por haber venido gracias catarín por la recepción gracias guillermo wilfred por acompañarme en esta mesa este libro también tiene una historia es decir el libro no solamente sobre historia sino que él también tiene una historia y la historia del libro es está muy ligada a mi universidad desde la cual yo nunca salí cuando entré a los 15 años san marcos me refiero a que nunca salía espiritualmente y aunque me castiga y la odio no es como esos grandes amores que uno tiene no finalmente digo mucho mucho de lo que soy le debo a san marcos ya san marcos le debo este libro porque me encomendaron ya hace un montón de años hacer un curso que se llamaba historia del perú en el mundo pero era un desafío porque no era hacer la historia del perú sino relacionar el perú en sus distintas etapas socialmente porque el curso era en sociales no era en la en la escuela de historia era en la escuela de sociales la facultad de enseñanza de la sociología relacionar socialmente sociológicamente en todas sus etapas el perú con el mundo y me di esa tarea y conforme iban pasando los años hice como 10 o 15 años de curso el curso iba aumentando iba cambiando con ayuda además de los chicos a quienes también les agradezco porque con sus preguntas sus interrogantes y las discusiones en clase íbamos trabajando las ideas que después están aquí y que seguirán porque este libro no ha terminado esto va a continuar por lo menos hasta cuando yo pueda porque la historia es infinita el pasado es infinito y el presente también entonces parte de eso es el antecedente del cual yo no puedo prescindir para conversar con ustedes y a partir de todo de todo eso me di cuenta de que todas las sociedades todos los países a los que llamamos nación porque estamos en la época del estado nación son estado nación porque tienen detrás un conjunto de mitos en los que la gente cree entonces que me disculpa catering pero un francés cree en que ha habido francos no es cierto este un alemán creen sinfrido las valquirias y todas esas historias y los españoles creen que son godos no es cierto o visigodos y nosotros creemos una fábula que consiste más o menos en que éramos un país maravilloso gobernado por los incas por un grupo cultural que se llamaba incas el incario y que súbitamente fue invadido por un fulano que se llamaba francisco pizarro invadido y saqueado pero para que pizarro llegase aquí había otro señor que se llamaba cristóbal colón aquí en una reina que ahora es candidata al a la santificación en el vaticano que se llamaba isabel había empeñado sus joyas y entonces con ese dinero conseguido con esas joyas empeñadas ella había confiado en colón y este navegante colón había llegado a lo que ahora llamamos américa y entonces resultado de que colón llega a américa este pizarro llega por acá pero para que isabel estuviera donde estaba es decir para que fuese reina de castilla y de aragón con fernando su marido había había necesidad de que españa reconquiste su país entonces es previamente al descubrimiento de américa al llamado descubrimiento de américa y ahí empiezan los problemas porque resulta que fuimos descubiertos no antes del descubrimiento de américa había habido una reconquista en que los buenos de los visigodos y los castellanos habían expulsado de españa a los malos de los árabes entonces la historia peruana incluida la de la república en la que todos nosotros creemos y que se enseña en nuestras escuelas y que está dicha por los profesores y las profesoras en nuestros colegios públicos de educación secundaria y de primaria es más o menos esto bueno pero cuando uno empieza a hacerse preguntas esas preguntas tienen respuestas por lo menos incómodas y yo empecé a preguntar cómo era esto que había una una hispania española cómo es que cómo es que cómo es que aquí llegan los españoles si en el siglo 16 todavía no habían españoles habían castellanos habían extremeños España recién se estaba configurando y cuando me invitaron un grupo de amigos andaluces y estuve en Sevilla justamente conversando esto pero me dijeron pero me dijeron nosotros también hemos sido conquistados no solamente ustedes los los americanos han sido conquistados a nosotros también nos conquistaron y cuando empecé a trabajar amistad con amigos este catalanes ellos me dijeron perdóname pero no nos echen ustedes la culpa a nosotros porque nosotros no tenemos la culpa los aragoneses estaban prohibidos de ir a América solamente iban los castellanos entonces a partir de todas estas estos testimonios y comprobaciones y luego lectura de documentos y trabajos de historiadores historiadores muy serios porque yo no soy por si acaso historiador no tengo las técnicas de historiador no me considero historiador pero si he usado he saqueado y he usado abusivamente el trabajo de grandes historiadores o de grupos historiadores que están en Santiago de Chile en Buenos Aires en Colombia y por supuesto en España en Cataluña y en Sevilla porque como ustedes saben el archivo de Indias está en Sevilla ¿no es cierto? y ahí está miles quizá millones de documentos los el 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 imperio español era un imperio muy bien organizado y yo digo si yo estuviera naciendo recién este año diría voy a trabajar al archivo de Indias pero ya no voy a poder porque eso requiere toda una vida ahí está toda la historia de nuestros países escrita a través de los documentos los informes los juicios las cuentas etcétera etcétera son si alguno de ustedes ha estado por allí o va a ir vaya al archivo de Indias y se va a dar cuenta de ese tremendo monumento este en el que trabaja un peruano que es un señor Blumen bueno entonces así empezó este libro y voy a hacer rápidamente un recuento porque por supuesto no los voy a no voy a abusar del tiempo de ustedes y de la atención de ustedes sino un recuento de aquello que he ido encontrando y que discuto yo en este libro bueno en primer lugar empiezo por eso ¿cómo era este asunto de Colón? porque finalmente Colón nunca supo que había llegado a América él murió sin saber que había llegado a América y además no vino con la plata era producto de la venta de las joyas de la reina Isabel él vino con un préstamo que le hizo la familia Santángel judíos judíos conversos a la reina y aquí empiezan los problemas porque historiadores judíos con los cuales yo he conversado hay en Montevideo una universidad judía aseguran que en realidad Colón tenía debajo de su proyecto supuesto de llegar a las indias dando la vuelta al globo tenía un proyecto de encontrar para sus compañeros de raza una tierra una nueva tierra prometida porque Colón era también judío y la mitad o más de la mitad de la tripulación de las de las tres carabelas era una tripulación de judíos militantes en un país que acababa de expulsar a los judíos y en el cual ser judío era un crimen y aquí empiezan los problemas porque vamos a encontrar estas ambigüedades contradicciones a lo largo de este 500 años que explican por qué España siendo un país ambiguo que no se reconoce a sí mismo nunca se reconoció y no se reconoce hasta ahora nos transmitió a nosotros durante 300 años esa ambigüedad y nosotros la hemos heredado no solamente esta sino muchísimas otras algunas de las cuales voy a ir mencionando en esta exposición entonces primer problema quién era este señor Colón pero está el diario de Colón está el diario de Colón y aparece en toda esta historia un cura llamado Bartolomé de las Casas que tiene un libro terrible que España repudia oficialmente porque los historiadores españoles conservadores dicen que Bartolomé de las Casas era un farsante y un mentiroso y un exagerado tiene un libro que se llama Historia de la Destrucción de las Infias que narra punto por punto absolutamente de manera cuidadosa algo que Bartolomé de las Casas encontró en el diario de Colón porque él es contemporáneo de Colón y encontró ahí porque él ayudó a hacer ese diario y en ese diario encontramos que Colón no solamente venía pues probablemente a iniciar una tierra prometida sino también estaba muy apurado en encontrar oro y sobre todo en encontrar esclavos y las primeras versiones de cómo eran los habitantes de las Antillas ¿no? este las encontramos precisamente en estos libros y Colón sus primeras impresiones que las las dice en su diario pero si parecen niños porque encuentra gente desnuda viviendo absolutamente como si fuera el paraíso como si fuera en el paraíso absolutamente pacífica ¿no? y dice pero pero su primera su primera expresión no es decir que bien hemos encontrado gente pacífica esto puede ser el paraíso como diría otro judío que después hizo hizo un libro que se llamó el paraíso en el nuevo mundo no Colón dice que fácil va a ser esclavizarlos y ese ese primer choque nos encontramos entonces en este mundo de esa parte de América porque la otra no era tan así esa parte de América se encuentra con una fiera que se llamaba Colón y los que los vieron y ahí empieza nuestra tragedia pero esa tragedia yo no la voy a repetir acá ustedes la conocen pero si voy a referirme a los mitos que se van construyendo para cubrir esa tragedia y van los mitos uno tras otro para empezar por lo que pasa con España porque como me decían mis amigos sevillanos andaluces que me decían pero si somos hermanos ustedes y nosotros porque a nosotros también nos conquistaron ahí fui descubriendo que lo que España llama la reconquista es decir el saqueo de su propio país de su propia península que empieza desde Toledo y Madrid y termina en la parte árabe en el sur de España con la toma de Sevilla y de Andalucía eso fue un prolegómeno de lo que después se haría aquí es decir esas gentes esos guerreros castellanos ya tenían una larga experiencia en el saqueo habían empezado saqueando su propio país y en realidad lo que nosotros llamamos descubrimiento de América y conquista de América no es otra cosa sino y esto me parece a mí una primera conclusión sumamente importante que la continuación de la conquista de la propia España y esa conquista de la propia España por los castellanos a su vez es una prologación de las guerras que venían desde los pueblos llamados bárbaros que son en el caso de los españoles llamados visigodos y en el caso de los franceses galos y godos porque hay una parte de godos que queda en el sur de Francia en Toulouse y hay otra parte que forma el reino visigodo que es el único que reconoce España actual como antecedente de España que son los 300 años del reino visigodo pero el reino visigodo y este es otro tema sumamente importante era un reino en el cual no se reconocía la herencia por familia es decir los hijos no heredaban la corona de los padres las tribus germánicas los pueblos germánicos tenían la costumbre de que el pueblo germánico se organizaba detrás del más valiente entonces como decía el chapulí colorado ¿no? síganme los buenos y ahí iban todos en tropa detrás del más valiente y el más guerrero pero cuando ese guerrero que se convertía en jefe de la tribu se moría no tenía derecho a que sus hijos le hereden tenía que formarse otra otra competencia de los más valientes para suceder a ese más guerrero y lo normal entonces era que cuando a los padres que se iban a morir no les gustaban los que podían heredarle simplemente lo asesinaban o cuando los que querían este heredarlo querían llegar a ser rey o reyesuelo como el que estaba en ese momento el poder simplemente lo asesinaba entonces cada sucesión era una sucesión de crímenes en la cual los padres mataban a los hijos los hermanos mataban a los hermanos hasta que luego de un periodo de crímenes horrendos se imponga finalmente en el más fuerte y eso fueron los 300 años del reino visigodo que los españoles actuales admiran yo acabo de hacer un libro que es el desarrollo de este libro que se llama la leyenda rosa de España donde precisamente reconstruyo a partir de los testimonios de los propios historiadores españoles toda esta historia y digo entonces cuando Isabel empieza a vender a sus hijas que todas tienen una suerte trágica porque son vendidas como en una feria a reyes o reyesuelos de otros países ¿no? y cuando en la corte de Madrid o de Valladolid el envenenamiento o el asesinato forman parte natural de la historia de esa España que mandó a Colón aquí no tenemos que llamar eso no tiene que llamarnos la atención pero lo curioso es que esas historias tal como la historia de los ingleses que fue cubierta por el genio de Shakespeare ¿no es cierto? que como todos sabemos era un publicista de 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 Isabel de Inglaterra bueno también los historiadores los literatos los poetas han cubierto esta historia de crímenes de toda una panoplia una cobertura dorada de santidad ¿no? y de paz y de gloria y nosotros somos heredados de ese mito y ese mito empieza repito pues el mito del gran Colón era no otra cosa que un esclavista y el mito de Isabela Santa que no era otra cosa que una mujer que había instalado la Inquisición en España y que además había expulsado a los judíos y se había robado toda la fortuna de los judíos que en parte fue usada también por los otros judíos traidores para financiar a Colón esa es la verdadera historia bueno eso no es nada bonito pero conviene que los peruanos lo conozcamos pero eso es el más lejano antecedente ¿no? el problema empieza cuando además esa gente que ya se ha negado a sí misma llega al Perú a lo que ahora que no se llamaba por supuesto Perú llega a estas tierras ¿no? porque cuando llegan a estas tierras Pizarro antes de capturar a Atahualpa y hacerle un juicio y en su en su viaje desde Tumbes hasta Cajamarca él llega con esclavos negros de los cuales la historia no habla tú tienes que meterte mucho a las crónicas para descubrir que esos esclavos negros llegan con él pero además esos esclavos negros ¿no? se van convirtiendo también poco a poco en conquistadores y es una historia fabulosa porque en la historia del saqueo de estas tierras cuando cuando las fuerzas de los pocos españoles que llegan aquí españoles entre comillas y voy a explicar por qué no es suficiente ellos mandan a sus esclavos a sequear también y los nuevos documentos históricos porque en esto la historia se ha renovado muchísimo está toda la relación de los esclavos negros que se convertían también en conquistadores es decir los negros conquistadores que llegan hasta el territorio de los mapuches hoy día ¿cierto? pero además tampoco te dice la historia del Perú ni la historia de España que los que vienen aquí son solamente guerreros no sabían hacer nada no sabían cultivar los que cultivaban en España eran los moriscos que además también los expulsaron ¿no? este no sabían comerciar los que sabían comerciar eran los judíos no tenían sabiduría los sabios eran los judíos y los árabes ¿no es cierto? y los árabes que ellos contra los cuales hicieron la guerra aquí llegan solamente guerreros que no sabían ni siquiera cocinar ni cultivar solamente sabían matar entonces alguien tenía que cocinar y vienen las escuelas blancas de las cuales la historia peruana no habla es decir las moriscas y todos sabemos que aquí hubo esclavitud hasta 1854 pero creemos que esa esclavitud solamente fue los negros pero no sabemos que esa esclavitud también fue los moriscos y algunos historiadores sí nos han hablado y en esto la historia ha abundado muchísimo en los últimos años acerca de las aventuras de los judíos conversos que tienen todo tipo de calificativos aquí y que una vez que son expulsados del territorio español se convierten en esclavistas y empiezan el comercio del esclavitud antes que los portugueses que fueron los primeros comerciantes en esclavos cuando norteamérica necesitó grandes cantidades de trabajo esclavo para el algodón para cultivar el algodón antes de ellos ya los judíos expulsados de españa estaban usando su capacidad comercial para comprar y vender esclavos la historia nada nada poética de los judíos que tampoco se nos cuenta y bueno pero entonces van pasando los años y hay una resistencia aquí indígena tremenda que la historia sí no puede menos que mencionar pero que disminuye en este libro está narrada por ejemplo con más detalles la la toda toda la época del taquion hoy no es la enfermedad del baile es cuando los cuando los nativos ya 1534 que habían no 37 38 que habían colaborado al comienzo con pizarro y su gente porque estaban contra te dan cuenta de que habían cometido un gran error un gravísimo error que retiran son multitudes las que se retiran dejan a los españoles solos en toda la zona de Apurímac Abancay provincias altas del Pusco Pusco todo el sur del Perú hay un gran movimiento religioso maravilloso porque es un movimiento que ya asume el cristianismo pero asume el cristianismo con un Jesús indio y con una Virgen María india y con una religión que ya es india y que mezcla la 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 mitología este del imperio incaico con la mitología cristiana pero le da un contenido revolucionario y eso se produce también a continuación del reino de Vilcabamba es el reino que continúa después de la muerte de Atahualpa y de la subeación de Macoy entonces hago una corrección no es cierto como se dice en otras escuelas que el imperio incaico cae en 1534 con la muerte de Atahualpa Vilcabamba el reino libre de Vilcabamba continúa viviendo con cuatro incas de Vilcabamba hasta casi fines del siglo XVI y tampoco la historia te narra lo suficiente esta característica tan especial de los distintos tipos de gente de la península que aquí llegan porque primero llegan los guerreros criminales y saqueadores buscando solamente oro pero después llegan los funcionarios y los funcionarios negocian y hay un inca de Vilcabamba que se llama que es recibido con honores por el virrey y el virrey sale a recibirlo entonces miren como esto rompe los esquemas porque así como tuvimos conquistadores negros tuvimos también reyes incas autoreconocidos como incas y reconocidos como tales por la corona española por la guía que estuvo y es la época que finge a las famosas instituciones de las universidades de España en las cuales se discute si esta gente son seres humanos o no que establecen finalmente que son seres humanos y se formula las leyes de Indias que son las primeras leyes sociales que conocemos nosotros en América las primeras leyes sociales donde se establecen reglas que rigen el trabajo de los mineros y todo el trabajo de Potosí entonces claro estas leyes son leyes dadas allá pero no cumplidas aquí aquí sigue existiendo ¿no? la ley del conquistador tanto con los primeros guerreros como los como los virreyes que les instituyen pero otra cosa que no te enseña la historia necesariamente es como se va configurando económicamente este virreinato que es constituido junto con la nueva España pues hay dos grandes virreinatos es decir dos grandes provincias del nuevo imperio que son la nueva España actual México y el virreinato del Perú que llegaba hasta Panamá y se prolongaba hasta el actual Buenos Aires y hasta el territorio de los Mapuches en en el sur gigantesco enorme pero era una locura mantener un territorio tan grande en una época en que no habían celulares no había telégrafos no había teléfono no había avión y solamente habían unos pobres barcos que tenían que navegar durante días y días ¿no? arriesgando la vida ¿no? y entonces tenía solamente la posibilidad de tener dos flotas por año dos flotas por año que además eran asediadas por los ingleses y los holandeses que por lo general se quedaban con el oro ¿no? que los que los virreyes españoles mandaban por ejemplo desde desde Lima hasta hasta Sevilla donde estaba la casa de contratación entonces la configuración de ese virreinato en el caso peruano no tiene por centro Lima es otra cosa que en la cual se nos enseña una historia equivocada sino el centro económico está en Potosí ¿por qué? mientras Lima tenía pues no más de unos 50.000 habitantes Potosí tenía 100.000 era el centro de producción de plata y esa plata de Potosí no no salía por acá salía por el río de la plata por eso se llama el río de la plata ¿no? hacia España mientras el oro si salía por el callao y tenía que seguir toda la tremenda ruta ¿no? que por la cual tenían que cruzar el Darien ¿no? este a tomar otra flota distinta en Cartagena Cartagena-Lavana y La Habana a a Sevilla era era un sistema sumamente complicado totalmente ineficiente inviable que sin embargo fue mantenido durante 300 años pero 300 años de guerra de la cual tampoco nos hablan de guerra permanente con holandeses y con ingleses sobre todo con los ingleses porque simultáneamente siglo XVI ¿no? Inglaterra ya empieza a tener su industria empieza a requerir flotas empieza a hacer comercio empieza a vender sus textiles y entonces se convierte en la potencia marítima cada vez más importante que no solamente es una competencia militar para España sino es una competencia económica porque además hay otro hay otra cosa que aquí tampoco te enseñan y es que el centro financiero este centro financiero no centro financiero perdón el centro productivo que está en Potosí coordina no con Valladolid ni con Sevilla ni con Madrid con Alemania donde estaban los Habsburgo porque los a partir de Carlos V los emperadores denominados españoles en realidad eran la rama española de los Austrias por eso les llamaron Austrias y el propio Carlos V no sabía que hasta ya no y vivió muy poco en España él recorrió Europa porque vivía haciéndole la guerra a los turcos y a los herejes en esa guerra se gastó todo el oro y toda la plata que iba desde aquí y que ni siquiera iba personalmente a él sino a sus banqueros que le prestaban el dinero y eso sí lo sabemos todos cómo es que finalmente este imperio tan mal diseñado sirve no otra cosa para enriquecer al centro de Europa es decir a los Países Bajos desde los Países Bajos pasando por Alemania y la actual Austria es decir el reino de los Habsburgo que dura hasta hoy día porque esos banqueros son los esas familias de banqueros son las mismas familias de banqueros que hoy día mantienen el control sobre el mundo en el nuevo capitalismo especulativo en el que estamos en que el dinero ya no vale porque refleja el oro ni mercancía sino vale por sí solo el dinero se ha autonomizado pero esa historia empieza en esa época y otra cosa que entonces que pasa que pasa con un país que como España esconde su historia que se presenta como goda cuando es en realidad como goda y blanca cuando es en realidad árabe y morena y morisca te enseña la hipocresía que pasa con con una España que establece aquí la república de indios y la república de españoles y un régimen basado en la pureza de sangre pues no podía ser médico si tu sangre estaba contaminada por algún mestizo ni por ningún judío para ser médico y para ser sacerdote tenías que tener pureza y para ser funcionario tenías que demostrar pureza de sangre ¿qué pasa con esta con este régimen de apartheid que se establece a lo largo de 300 años que sin embargo es violado desde el primer día cuando Pizarro y sus cómplices violan a las niñas que eran las sacerdotisas conservadas como vírgenes en la corte de Atahualpa porque los primeros hijos son mestizos hijos de una de violaciones de las violaciones cometidas por Almagro por Pizarro por sus secuaces en violaciones en las cuales se pasan a las mujeres cuando una niña es violada por Pizarro se cansa de ella se la entrega a uno de sus a uno de sus subordinados para que se haga cargo de ella y la historia de las princesas incas porque todas esas eran princesas es contada por un gran historiador peruano al que yo también cito en este libro porque creo que la historia de esas mujeres las las princesas incas las mujeres del pueblo aquellas que sigan a Tati Onjoy y aquellas que que siguen también a las tropas de los de los revolucionarios incas quechuas como también a los a las a las tropas de los conquistadores sirviéndoles creo que es una historia de la cual apenas hemos arañado los datos y que merecería varios pero que desgraciadamente todavía no tenemos bueno y sigue pasando el tiempo y entonces ya tenemos un virreinato que nuestro antiguo la estrofa de del himno que antes cantábamos decía no largo tiempo el peruano oprimido no la ominosa cadena arrastró pero cuando revisas la propia historia española de estas tierras te das cuenta de que no hubo año año de estos 300 años en que los llamados indios no conspirasen ni se revelasen y yo he hecho entonces no haciendo otra cosa que copiar las las relaciones que ya están la relación de todas las sublevaciones una por una que son además sublevaciones no solamente de indígenas son también sublevaciones de españoles sublevaciones de mestizos y sublevaciones de negros y la historia no nos dice que en esa época en que este era un territorio como es ahora sumamente extenso pero una población diez veces menor a la que tenemos porque ahora somos treinta y dos millones ¿no? en esa época pues era un millón dos millones entonces este era un país gigantesco prácticamente desocupado empiezan a fugarse los negros y forman los palenques de los cuales los más organizados están en Colombia todavía hay huellas y que se mantienen de esos palenques palenques de de negros esclavos que ya no eran esclavos fugan de la esclavitud ¿no? libres con sus propios reyes y hay también las llamadas republiquetas que se forman al final ya del virreinato con españoles criollos y mestizos que se alejan del del régimen virreinal y forman sus propios reinos entonces en realidad esto fue primero una sucesión de rebeliones casi todas aplastadas de una manera sangrienta y cruel pero no solamente de rebeliones aplastadas sino de reinos secretos digamos secretos en realidad para la historia eso se está revelando cada vez más que sobrevivieron a lo largo de esos trescientos años por supuesto todos conocemos cuáles son las sublevaciones más importantes eso lo saben ustedes la de Manco Inca ¿no? la sublevación de los asánicas que duró doce años que nadie pudo que nadie pudo este capturar a sus a sus líderes el reino de Vilcabamba este y finalmente la gran rebelión de Tupac Amaru que no fue una rebelión peruana porque yo muchas veces incluso a compañeros míos de academia les he escuchado decir cuando han hablado de Tupac Amaru como si Tupac Amaru fuera un héroe peruano no esa fue una revolución continental porque el movimiento Tupac Amarista cubre desde tinta ¿no es cierto? pero ese fue el centro Tupac Amaru llega hasta Arequipa hacia la costa pero el Tupac Amarismo y el Tupac Qatarismo pues Tupac Amaru y Tupac Atari llegan hasta Buenos Aires y Montevideo fue una gigantesca sublevación gigantesca sublevación con su propio programa y como sabemos ahí estuvieron no solamente indígenas quechuas quechuas ajimaras mestizos españoles criollos negros y uno tiene que he estado leyendo justamente estos días antes de venir aquí los documentos de la sublevación de Tupac Amaru las crónicas de los españoles los informes que van haciendo los españoles otra cosa que no sabemos porque nosotros tenemos la idea de que el régimen virreinal pues era todopoderoso entonces el virrey tenía un poderoso ejército y ese ejército aplastaba sublevación no se morían de miedo se morían de miedo está escrito se morían de miedo ante la fuerza indígena porque no tenían recursos suficientes para enfrentarse a miles de indígenas porque con Tupac Amaru y Tupac Atari se sublevan multitudes de indígenas y ustedes dirán ¿y cómo así perdieron? y aquí viene otro elemento importantísimo en nuestra historia que es el elemento de la traición la traición es toda una institución en el Perú la hemos tenido desde siempre la tuvimos desde desde Atahualpa y después la hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia porque cuando finalmente se instala la república nuestros primeros presidentes uno de ellos aquí muy muy trujillano muy muy anclado aquí el marqués de Torre Tagle ¿no es cierto? y Ribagüero que también estuvo su senado aquí su senado escisionista aquí ambos traidores una una traición absolutamente demostrada todos sabemos que Torre Tagle muere lamentando su decisión este repudiando a la independencia unido a los últimos españoles que mueren con él en el Real Felipe y Ribagüero tiene que fugar a Europa para evitar la muerte porque es sentenciado a muerte por sus propios jefes subordinados que no soportaban sus negociaciones traidoras con el Virrey mientras estaba sucediendo la guerra de la independencia pero eso también lo vamos a encontrar con Tupac Amaru porque si Tupac Amaru lo encuentran es que Tupac Amaru es traicionado por la propia gente que lo rodea y otro elemento que también es un elemento que no debemos olvidar porque creo que nosotros tenemos que dejar de mitificar también a nuestra propia historia popular es que si Tupac Atari pierde es porque se dedican a borracharse dueño él y toda su gente cuando sitian la paz eso se convierte en una orgía de destrucción lo mismo que vamos a encontrar cuando Ernesto Reina en su clásico libro sobre el casiche Atuisparia también nos cuenta ¿no es cierto? cómo es que realmente termina la revolución de Atuisparia termina no porque iglesias que era un cobarde haya podido reprimirla termina porque empieza un desorden el alcohol y la traición de los propios jefes que acompañan a Atuisparia a Pedro Pablo Atuisparia entonces eso es lo que yo creo que también tenemos que ver sin ninguna piedad no en nuestro caso tenemos que ir desmontando mitos pues no estamos para eliminar un mito y crear otro mito sino para ir diciéndole al pueblo peruano la verdad cosa que me parece indispensable un par de cosas más para terminar y poder conversar seguramente ustedes querrán preguntar y conversar saben ustedes que en realidad el ejército libertador de San Martín el que llega a Paracas enviado por O'Higgins desde Valparaíso es un ejercicio de esclavos de esclavos negros San Martín que era amazon cuando decide para descontento de la propia junta de Buenos Aires realizar su gran proyecto de cruzar los Andes y sorprender a los españoles viniendo desde el sur y aparecer aquí en el mar pacífico en vez de aparecer por el altiplano como los españoles esperaban y como además habían aparecido los primeros ejércitos republicanos argentinos de Buenos Aires San Martín viene por el otro lado puede hacerlo por dos razones primero porque logra reclutar a los esclavos de Cuyo y de Salta y los entrena y luego porque son los indios mapuches y pehuelches los que le enseñan los senderos por los cuales cruzar los Andes si no le hubiera sido imposible realizar eso que ahora aún ahora es una hazaña casi imposible de realizar o sea cruzar los Andes con toda la impedimenta con todo el equipo con toda la caballería los cañones con que cruzó los Andes eso fue posible porque el pueblo se lo permitió y el pueblo de esa época estaba conformado por los pehuelches que negocian con San Martín San Martín tiene que negociar con ellos durante 15 días San Martín sumamente respetuoso se se inclina ante ellos no se comporta como un jefe sino como un igual y se intercambia y los reyes de los pehuelches ya sabían escribir ya sabían escribir ¿no? y luego los negros esclavos que vienen junto con San Martín Cochrane ¿no? y Miller y es Miller este jefe inglés que había tenido ya experiencia en las guerras de Inglaterra contra Napoleón el que enseña a los negros a montar caballo y esos son los cifras de Julín entonces ¿por qué nos negamos a aceptar que fuimos independentizados por los esclavos? y y lo peor es que cuando los esclavos nos independizan no nos atrevemos a liberarlos sino que siguen siendo esclavos hasta 1854 y terminan las guerras de la independencia viene Junín viene Ayacucho y esos úsares de Junín eran negros ¿no? siguen siendo esclavos y cuando se va a San Martín que además se va otra cosa que la historia tampoco nos dice abandonando todo porque San Martín finalmente se decepciona se pelea con con Cochrane dice ya no tengo dinero no tengo salud hasta aquí no más llegué da su discurso en el Congreso se pone de acuerdo con Bolívar y le dice general yo me voy pero Bolívar todavía le dice pero podemos compartir es decir yo llego hasta hasta Guayaquil entrevistas en Guayaquil con Bolívar llego a ser Guayaquil usted independice el Perú y después hacemos un solo país nos confederamos eso era lo que le interesaba a Bolívar porque Bolívar era presidente de la Gran Colombia no podía abandonar a la Gran Colombia acababa de formar la Gran Colombia y San Martín dicen no me voy esta versión que les estoy dando ustedes van a creer que es una mentira porque es una no es la versión histórica la versión histórica es de un San Martín se llega se entrevista con Bolívar se decepciona encuentra un Bolívar orgulloso ensimismado tiránico y entonces se va absolutamente falso están las cartas están los documentos están las actas hay menos mal que ahora todo se ha podido reconstruir esa famosa entrevista lo que pasa es que San Martín ya estaba agotado y una cosa más San Martín se había dado cuenta de que finalmente la población de Lima no quería la independencia era una población realista había aceptado la independencia porque se moría de miedo frente a esos indios y a esos negros armados que estaban con el ejército de San Martín porque y esa esa reconstrucción la ha hecho un historiador que ahora es profesor en la Universidad de Trujillo los días de San Martín en Lima cuando Bernardo de Monteagudo que era su brazo derecho forma milicias de negros a los negros que habían sido soldados los convierte en milicias para vigilar el orden en Lima ¿no es cierto? mientras Lima está rodeada por los montoneros indios entonces de los techos de la Lima de una ciudad amurallada de los techos de las casas más altas de Lima se podía ver cómo estaban los montoneros indios allá afuera ¿se imagina ustedes el pánico que tenían estas familias? ¿cómo le iban a decir no a San Martín? pero San Martín sabía que la cooperación de esas familias era una cooperación totalmente hipócrita y además perdido él también el apoyo de Buenos Aires donde Rivadavia que estaba en el poder era su enemigo y dice ya no puedo más yo me voy acá terminó todo y abandona todo y abandona también por supuesto a los esclavos esos esclavos que habían venido a pelear mueren de hambre y se quedan en el abandono porque San Martín Cochrane Cochrane se había llevado todo el dinero se había robado para hacerse pago finalmente Cochrane se comportaba como un pirata inglés taquea la casa de la moneda de Lima se lleva hasta la última moneda y deja a San Martín sin un peso sin un peso ¿qué iba a hacer? tampoco la historia te habla de eso bueno viene esta historia de las traiciones ¿no es cierto? y viene la república y en la república pues hay una 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 etapa la confederación peru-boliviana se intenta unir a Perú con Bolivia las familias limeñas se oponen firmemente a esa relación están los artículos de los periodistas limeños que da que llaman Guanaco a Santa Cruz no aceptan a Santa Cruz porque era indio el mariscal Andrés de Santa Cruz finalmente una vez más la traición tres generales traidores ¿no? Gamarra y Castilla dos de ellos entran con con un al mando reconociendo el mando de un general chileno y toman toman Lima ocupan Lima la segunda invasión chilena de Lima la primera había sido con la independencia la segunda invasión toman Lima y esta vez a diferencia de la primera invasión en que Lima recibe fríamente a San Martín ahora reciben con los brazos abiertos al ejército chileno yo me he leído todo el diario del comercio del siglo XIX desde 1839 hasta el final del siglo XIX y son deliciosas las ediciones del diario del comercio en durante la invasión y el rompimiento de la confederación peru-boliviana porque las familias peruanas esas mismas que estaban contra la independencia premian a los invasores chilenos hacen una cuota les hacen un gran banquete de homenaje y los premian con un millón de pesos y se van los amigos chilenos con su millón de pesos de premio por quienes habían sufrido la invasión aquí bueno parte de la vida y el tercer episodio y con esto ya termino creo que ya hablé bastante importante es el de la guerra con Chile porque la historia nos dice que perdimos la guerra con Chile yo sostengo que la ganamos eso a ustedes les va a parecer una locura pero váyanse a leer día por día cómo fue esa guerra y van a encontrar primero claro el infortunio de la primera campaña de la cual tienen la culpa la oligarquía limeña porque abandona Boloñez y abandona Grau esa historia pero entre paréntesis ¿quiénes eran los tripulantes del Huáscar? eran negros eran negros ¿la historia ha dicho eso? no la historia reconoce solamente los que estaban en la cubierta el Huáscar era los que estaban en la cubierta que eran los héroes de los cuales todos murieron el propio Grau empezando con el propio Grau los que estaban en las máquinas abajo que eran ingleses que eran ingleses que se negaron a abrirlas porque los últimos jefes del monitor Huáscar ordenan que se abran las válvulas pero los ingleses no obedecen la orden porque quieren conservar el barco porque no querían perder el barco ¿no? y los que estaban de fogoneros alimentando con carbón que era un barco a vapor de carbón ¿no? eran negros entonces ese batallón ha tenido que haber un último historiador él solo en un trabajo que yo también cito en mi libro que más o menos debe ser del dos mil del dos mil diez más o menos el que hace la reconstrucción y los nombres están de todos esos tripulantes negros que nunca fueron reconocidos por la historia oficial del Perú nunca existieron nunca existieron bien entonces digamos moraleja moraleja deshagamos los mitos desarmemos los mitos deconstruyemos como dicen los sociólogos filósofos los mitos pero no construyamos nuevos mitos a pesar de que nuestro amigo Mariategui decía necesitamos mitos creo que necesitamos un pueblo consciente de su propia historia porque solamente así vamos a poder reconociendo nuestro pasado reconocer nuestros efectos intentar subsanarlos y eso nos nos permitirá proyectarnos para la próxima generación y creo que mi trabajo junto con el trabajo de muchos otros colegas hoy día aquí en en el Perú en Lima y en provincias como también está haciendo el trabajo de importantes historiadores en Chile en Argentina y en Colombia creo que es un trabajo que se proyecta hacia la próxima generación para la cual nosotros estamos leyendo y escribiendo día y noche gracias bien muchas gracias Héctor Béjar doctor Héctor Béjar para los trofiados acá presentes nos toca la otra parte muy rica supongo la posibilidad de intercambiar aquí mismo con preguntas con intervenciones lo que propongo es lo siguiente vamos a hacer según la necesidad y el público una pregunta por pequeño grupo de cuatro personas acá Héctor Béjar va a apuntar para contestar a un pequeño grupo cada vez de cuatro preguntas para poder vincular lo más precisamente lo que ustedes desean compartir viajar había cuatro personas ahorita por favor bien fuerte para poder apuntar la sí sí usted gracias gracias ahorita un ratito Héctor Béjar va a contestar a las cuatro preguntas cada vez cuatro bueno muchas gracias muchas gracias por las preguntas la ley del embudo hay gente que está muy feliz con la ley del embudo los que están en la parte ancha ¿no? este y eso lo hemos tenido siempre porque el embudo de los 300 años de virreinato tenía a los que tenían sangre pura hispánica en la parte ancha pero eso era la minoría y los que eran tenían sangre impura o peor todavía los que eran los repudiables o repudiados miembros de lo que se llama las castas es decir esas despreciables mezclas ¿no? de mulatos con indios esos que tenían estaban por su puerto en la parte para ellos era la parte delgada pero era la mayoría bueno pues así empezamos y esto continuó con la república porque aquí en Trujillo cuando se convoca a a la primera junta antes de la llegada de San Martín cuando se empieza a hablar de la independencia aquí en Trujillo con Torre Table los curacas indígenas se presentan a la reunión de la junta pidiendo entrar porque ellos estaban de acuerdo y querían que se les tome en cuenta para el movimiento que iba a ver no los dejaron entrar y así como no los dejaron entrar a pesar de que era gente instruida porque también algo que no se nos dice es que este imperio español a diferencia de lo que fue la república tenía una escuela para caciques y para curacas y los caciques y los curacas eran gente ilustrada muchos de los cuales sabían latín incluso y si no lean ustedes las cartas de Tupac Amaro y Micaela Bastidas y van a y de todos los Tupac Amaro y van a ver que excelente castellano tenían que excelente redacción tenían y esos eran los líderes indígenas pero no fueron aceptados entonces la república peruana nació en el congreso de 1823 convocado convocada por ya Lamar no Lamar los que fueron los líderes de esa época con criterios absolutamente embúdicos si usted me permite la palabra es decir la ley del embudo continuó y continúa hasta hoy si usted tiene en cuenta las instituciones que tenemos pues le sigue a usted la historia y las va a encontrar muy coherentemente muy lógicamente en ese pasado lleno de la ley del embudo el rol de la religión es un rol contradictorio porque no habría leyes de indias que finalmente en algo muy poquito pero en algo favorecieron a los pobres indígenas si no hubiera habido los curas Antonio de Montesinos ¿no? y pues los curas se defendieron a los indios y que yo he mencionado pero ellos piden audiencia con Carlos V y Carlos V les da audiencia y les permite hablar de lo que estaba pasando con los indios España da las leyes nuevas pero las leyes nuevas ocasionan que las leyes nuevas declaran abolidas las encomiendas que ustedes saben lo que eran las encomiendas ¿no es cierto? eran grupos de indios encomendados a un conquistador para que los evangelice pero en realidad el conquistador no los evangelizaba sino los explotaba ese régimen es abolido por Carlos V pero hay una sublevación de los conquistadores aquí y Carlos V lo repone el régimen de las encomiendas pero después la iglesia tendría un rol bastante ambiguo porque los dominicos por ejemplo a diferencia de los de los protestantes puritanos en América del Norte que no reconoce a los indios como culturas sino que busca exterminarlos y de hecho los extermina aquí los indios son reconocidos como cultura sus lenguas son estudiadas y los en proceso de evangelización para hacer el proceso de evangelización los curas evangelizadores aprenden las lenguas nativas es decir los indígenas son evangelizados en su idioma nativo no en castellano y esto es mucho más significativo con el rol de los jesuitas los jesuitas no quisieron complicarse en los crímenes de los conquistadores y llegan al final se las ingenian entonces lo primero que hacen es pedir no ser acompañados no ser acompañados por guerreros porque por lo general los curas evangelizadores eran acompañados como guardaespaldas por los por los soldados dicen no nosotros queremos ir solos muchos mueren en ese en esa evangelización pero ya ustedes conocen la historia de las misiones jesuíticas jesuitas de Bolivia y Paraguay donde los jesuitas tratan de hacer realidad una utopía es decir un país donde no haya propiedad privada donde no haya dinero y donde haya una libertad social amparada por la religión y libre de la esclavitud y organizan a los guaraníes para que se defiendan de los banderirantes portugueses que eran esclavistas por supuesto finalmente los expulsan pero pasan bastantes años y dejan una huella que quedó muchos años en Paraguay por eso a Paraguay tuvieron que arrasarlo y lo arrasan para acabar con esta utopía ya no los españoles los criollos es decir como ustedes saben una alianza de Argentina con las potencias europeas arrasan Paraguay y exterminan Paraguay y acaban con las tres cuartas partes de la población y del Paraguay hoy día no queda casi ni huella de lo que fue ese gran Paraguay que fue convertido en un gran país por los jesuitas entonces en esta cosa de desmitificar pero tampoco crear mitos hay que tener en cuenta todo esto este rol ambiguo contradictorio de la iglesia católica porque también había los curas explotadores los doctrineros los curas que hacen la extirpación de idolatrías los curas que prohíben los dioses indígenas los curas que les cobran hasta por la última misa a los pobres a los pobres indios Tupacamaru también se suleva contra ellos de todo eso hay y ese fue si podemos llamar el rol de la iglesia durante los 300 años y sobre Monteagudo claro Monteagudo menos mal que dejó sus memorias si ustedes leen esas memorias de Monteagudo van a ver retratado el Perú de ahora es el Perú de ahora y han sido escritas hace 300 años no hace 200 años porque Monteagudo dice aquí no puede haber república aquí no hay ciudadanos lo que 200 años después diría Cinesio López ¿no? república sin ciudadanos ya lo dice Monteagudo en 1821 21-24 porque no olviden ustedes además que Monteagudo es asesinado en Lima Monteagudo es odiado en Lima ¿y por qué? odian a Monteagudo primero primero lo odian porque es el brazo derecho San Martín y como contra San Martín no podían atreverse sí se atreven contra Monteagudo luego lo odian porque Monteagudo organiza al pueblo y entonces le temen lo rechazan y y lo y lo lo expulsan entonces aprovechan justamente el viaje de San Martín para entrevistarse con Bolívar en Guayaquil para expulsar a Monteagudo y después cuando Monteagudo regresa con Bolívar porque Monteagudo regresa ya con Bolívar lo matan ¿qué más quiere usted que le diga? y finalmente ¿qué más? ah ¿usted cree que el Perú puede mejorar? yo creo que sí yo creo que puede mejorar recurriendo a lo más profundo de sus propias fuerzas sociales que ahora están olvidadas espero ir si mi corazoncito me lo permite y si puedo vencer la altura a una gran reunión de las comunidades aymaras que va a tener lugar en Puno en el 20 y 21 del mes de marzo que es la tercera reunión de las comunidades aymaras a la cual se espera que así sean unos 4 mil aymaras en Puno ellos se mantienen organizados a pesar de que los han perseguido han querido matarlos tienen mucha gente muerta en las últimas matanzas de la señora Boluarte pero ahí están y con ellos se mantienen muchas otras organizaciones en el sur bueno en el norte habrá que ver qué es lo que pasa ustedes saben de eso por supuesto mucho más que yo pero yo creo que el Perú sigue teniendo fuerzas latentes diríamos que en algún momento no me atrevo a pronosticar nada porque no soy un edivino van a motivar una un cambio para el cual hay que trabajar como les repito todos los días y los que podemos trabajar en ideas tenemos que trabajar en ideas porque las ideas tienen tanta o más fuerza que las armas nada gana usted teniendo un fusil si detrás de ese fusil no hay un conjunto de ideas claras porque si no lo que va a hacer usted es disparar las ciegas sin saber para dónde ni por qué y quizá no se trate solamente de disparar y no se trate de construir ideas permanentemente de educar y transmitir y de formar una conciencia nueva en nuestro país pero ya todos sabemos que eso es tarea en la que estamos todos aquí ustedes cuando vienen acá están cooperando eso y aquí los compañeros y la compañera que me rodea también gracias muchas gracias un aplauso para Héctor Lefano mire les propongo les propongo algo aquí no termina aquí comienza tenemos una segunda parte en manos de Wilkes y tenemos los libros acá presentes para los que desean compartir con Héctor una dedicación o algo cada libro acá presente lo que te que quieran acercar pues te dejo la palabra y te doy el micro gracias ya ya luego eso ya ahí no pasa si quería un segundo bueno acá está el libro de Héctor pueden hablar con la librería creo que hay un precio de presencia de presencia a la conferencia de Héctor verá con los responsables de la librería bien no vamos a hablar de la librería vamos a hablar de otra cosa y creo que el compañero quería dar una consigna repito segundo bueno primeramente saludos al amigo Héctor Béjar agradecer por su plenitud acá en la libertad espero que siempre nos visite acá en la libertad quiero dar un saludo fraterno a todos los guianos y aparte quiero decir algo muy importante bueno saludos a todos los asistentes que es algo importante realmente bueno lo que dijo Héctor Béjar en realidad lo que es la lo que es la guerra con Chile no ha terminado ni con Estados Unidos porque acá estos señores siempre se meten en el Perú acá son dependientes acá en el Perú porque toda la vida se meten acá en la justicia peruana no es posible ¿no? ahora bueno este pueblo este pueblo ¿no? el último presidente que hizo desde ahí todos los presidentes traidores ¿no? vendepague ¿no? y miren realmente acá en Estados Unidos siempre controló el Perú Colombia esta verdad es un estudio corrupta igual que la religión de la OMP todas las ciudades están congrupidas ¿no? desde el tiempo desde el tiempo de la tradición de Bermúdez desde la tradición de Bermúdez esas decisiones de Estados Unidos se vuelven correctas ¿no? no es posible ¿no? y acá con él pues se han perdido los valores en el Perú se han perdido los valores ¿no? en todos profesionales ¿no? entonces ahora hago llamado y bueno espero que tal vez ustedes realmente también comunidades conocidas todos ¿no? que acá en la libertad ¿no? tenemos un tiburón que es un corrupto muy de Peralta ¿no? que igual que Joaquín Ramírez que tiene a las peruanas ¿no? ha compartido la educación en un negocio es una vergüenza realmente yo me voy a preguntar acá en las academias ¿cómo es posible que para las comerciales nacionales acá hay como 10 academias y en cada academia como 50 jóvenes que están para para la carrera de hecho para qué carrera puede ser de 500 jóvenes de 50 50 jóvenes acá no había ni una reforma para los jóvenes para los jóvenes quienes se dan la carrera pero señores también terminan cuando son muchos jóvenes ¿no? y espero que ustedes jóvenes y ya que se vaya la ropa Acuña ustedes apoyan para revocar al señor acá el nombre de la otra lo que es el oro entonces espero que ustedes ustedes se unan ¿no? para revocar este Corúa Acuña y demás con su gran negocio de Navallejo acá bien vemos que en la libertad del pueblo quiere expresarse de mil maneras las preguntas que le han hecho a Béjar es casi para una enciclopedia creo todo lo que te han preguntado y va a haber algunas proposiciones para que el diálogo entre Héctor y el pueblo trujiano se mantenga cada cierto periodo bien compañero la segunda parte va a empezar con la cuestión nacional y algo de lo internacional por el tiempo pero quisiéramos que Héctor tome unos minutos de descanso y hay un compañero trujiano que se va a acercar y va a decir o va a hablar o va a recitar un poema que es el compañero en Trujillo lo conoce el compañero Mego Mego adelante pues maestro un placer y no me voy a negar la presencia de Ernesto Béjar es para nosotros lo conocemos una admiración tener la tarde es un maestro que ha contado la historia y más o menos para lidar un poco la historia cuando San Martín deja Bolívar con estos planes San Martín empieza a tener varias leyes dentro de la ciudad dentro de esas leyes pues dice si los conventos las iglesias no tienen más de cinco juras las vamos a cerrar empezar a cerrar los conventos de la ciudad la Merced San Francisco San Domingo y etc y por qué vamos a hacer esto porque así esto conllevaría a la formación luego el 10 de mayo de 1924 a la formación de la universidad de Santo Tomás y Santa Rosa fundada por Simón Bolívar el ministro de los profesores de los profesores de la carrera y ahora porque César no estudiaría en esta universidad esta universidad punto no con ese nombre en 1776 en 1776 en 1740 universidad menor de la universidad César Baríaco estudia con ese nombre en la universidad y desde 1940 hasta hoy Universidad Nacional de Ciudad la mamá pero de muchos que veo acá estos padres también están acá Vallejo hizo en la ciudad hay muchos puntos que ha dejado Vallejo en su legado histórico a veces muchos de esos lugares y parte de esa vida tienen relación con su poesía y muchos jóvenes de la ciudad no lo conocen el año pasado pero años de triste y se me ha ocurrido participar dentro de una exposición dentro del centro de Vallejo en el local central de la UNG donde Vallejo tenió sus estudios y estaban los estudiantes de literatura y una encuesta con 10 estudiantes y ningún estudiante sabía salvo uno ningún estudiante sabía de los 10 que había hecho la encuesta solo 9 sabían que dentro del local central estaba un salón que se llama Paranipo y en el Paranipo el 12 de septiembre de 1915 a partir de las 5 y 4 de la tarde Vallejo presentaba su test de Mariela Inglés el Romanticismo de la Poesía de la Cantería obteniendo la nota fue del 18 19, 20 y 17, 20 era raro para mí sorprendente de que los estudiantes de la nacional solo el 10% sabían que en el Paranipo estaba o había interpretado a los test y no es la realidad que no conocemos la historia no podemos seguir un mes antes de completar la test Vallejo se cumplió los dolores en su vida y actual el 22 de agosto a la noche muere Miguel Ambroso su hermano no suele una neumonía Vallejo nunca se va a despedir de su hermano tres días no se demoraba llegar allá si no llovía y si no llovía una semana Vallejo va a fin de año a su tierra dedicada a su madre va a abrir la zona de su hermano y la nostalgia seguramente y la tristeza de ese entonces hace que Vallejo escriba una poesía dedicada a su hermano y lo pone por título a mi hermano Miguel Maestro Bejas esa poesía recalcó hoy estoy en el pueblo de la casa donde nos hace una falta sin fondo de acuerdo hermano que jugábamos tres horas y que mamá nos acreciaba pero mismo pero mismo ahora yo me expondo como antes y todas estas oraciones se estafinan para que tú lo dejo vivo por la sala y estafuando corredores luego te ocultas tú y yo lo doy contigo hermano y todo lo que nos queríamos llorar en aquel fuego Miguel hermano tú te ocultaste una noche de alguna palabra y en vez de ocultarte el hielo estaba triste tu primero corazón de esta tarde de cincar qué aburrido de comportarte de esta escombra en el alma hermano Miguel no tardes en salir el fuego el fuego gracias gracias mego mego lo van a ver a partir de medio abril en la segunda sala porque es uno de los que va a hacer poesía en esta casa bien señor roger sinceramente en este momento de repente ahí el proceso está la agenda pero yo soy también un hombre de actualidad soy campesino mi nombre es José Rodríguez Quiero decirles, según el boletín hecho que me ha hecho en el barrio, que pues es lo que tenemos que hacer, que es lo que está pasando. La historia del Perú es muy rica, muy rica la historia del Perú. La cosa quiere decir cuando Pacamaro se levanta, desde ahí, y todavía nos amarraron de cuatro caballos, y eso siempre muestra, ladrones, y sigue hasta hoy, hoy más que nunca, señores, doctores, amigos, debemos de saber que toda la riqueza ya no está en los reinados, sino hay votos. Está que inclusive, el dueño de nuestra riqueza, del Perú, es una de las mejores de Latinoamérica. Usted sabe mejor que yo. Bien, lo vamos a probar, compañero. Hay más, 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 más de los geicos, y muchos, y nosotros que el norte es netamente pasivo. Ahí está, el sur. ¿Por qué no nos copiamos del sur? Y afuera, gobernante, afuera, Montoya, 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 desgraciado, perdónenme la palabra. Muy bien, muy bien. Es el tema que vamos a abordar, lo vamos a pedir al compañero por su intervención espontánea que ha hecho. Bien, algunas palabritas sobre Héctor Oveja, que todo el mundo ha escuchado su nombre, y a veces no lo conocemos, el carácter equivalente que tiene Héctor. Creo que ha escrito el libro Historia del Perú para descontentos, acá quienes descontentos que necesitan de la historia para cogerla de la mano, su propia historia. Bueno, Héctor tuvo un premio de ensayo en las Casas de las Américas, en el 69, es así Héctor. Bueno, se le dice literato, es filósofo, y nos decía hace un momento que él, de los 15 años, estuvo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es abogado, es magíster de proyectos sociales, pero tiene otra cualidad, que es también, él hace también artes plásticas. Seguramente vamos a descubrir a Héctor Oveja más adelante en las artes plásticas, porque él estudió en bellas artes, ¿cierto? Bien, también estuvo militando en los viejos tiempos del 53, y sacó el periódico Unidad con César Lévano. El periódico Unidad que todavía existe. Pero yo quería remarcar que había una revista del 67 que se llama Visión. Visión. En esa revista, Héctor habla de la cárcel. Creo que no se han modificado mucho los conceptos de Héctor sobre la cárcel. Pero la cárcel de hoy día, del que no aborda Héctor, es sobre la tremenda corrupción, y nos faltarían cárceles, si aplicaríamos ese tipo de castigo. No sé si es castigo la palabra que tú lo preguntas en uno de tus escritos. Bien, entonces, Héctor Oveja más o menos es de su recorrido. Y después de ese artículo del 67, bueno, nos presenta ya una cosa grandiosa, que es de la actualidad y es de la reflexión actual. Nosotros vamos a abordar el tema de la situación nacional e internacional, y es muy amplia también lo que decía el compañero. Ese es el problema, compañeros trujianos. A veces tomamos las palabras, terminamos de hablar y nos vamos. Eso es mal la educación, creo, de Héctor, ¿no? Compañeros, toman la palabra y se van. Entonces yo creo que hay que escucharnos. Eso es lo que falta, escucharnos. Y no cuando vamos a aprender nosotros mismos a conversar, a dialogar. Entonces, si hay otro compañero que va a hacer la pregunta, le pediría que se quede hasta el final. Bien, entonces, Héctor, he tratado de decir un resumito así muy grande, pero vas a recibir el saludo de las organizaciones que hemos querido o que hemos participado en que tú estés acá, aparte de la librería. Me refiero a un saludo que te va a hacer el compañero del Partido de los Trabajos y Emprendedores, el compañero José Rojas, que es el representante regional de esa organización. Gracias. Realmente es un orgullo tenerlo acá a nuestro amigo Héctor Oveja, doctor Héctor Oveja. Creo que nos llena, además de mucha satisfacción y alegría, porque no pueden estar dispersas las voces del pueblo y sobre todo de las organizaciones políticas que tienen la obligación de hacer conciencia política y de participar de la necesidad histórica de hacer los cambios que requiere el pueblo peruano. Por eso que, en coordinación, y gracias por la admisión, la coordinación de soberanos, diverteños soberanos y compañeros de Patria Roja, para que esté presente Héctor Oveja y nos diserte en la conferencia de la coyuntura internacional y nacional y las luchas del pueblo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde deben caminarse? ¿Qué hacer? En tal sentido, yo reitero mi saludo, la bienvenida y reconocimiento a Héctor Oveja en esta oportunidad y muchas gracias por estar aquí presente en este pueblo de Trujillo. Bien, aplauso al compañero. Bueno, ustedes van a ver a Héctor Oveja en diferentes tipos de actividades, ¿no? Es decir, Héctor no se encajona en un solo lugar, sino participas en diferentes lugares que te invitan. Cuando se encajona, hay que tomarlo la palabra lo más amplio posible. En la agenda tiene la palabra el compañero de Patria Roja, después va a hablar el compañero Oveja y después de dejar a las preguntas y las intervenciones. Por favor, un momentito. Compañero Héctor Oveja Rivera, nuestro saludo, bienvenida, la alegría de tenerlo aquí teniendo en cuenta su amplia formación política, intelectual, hombre de lucha, de acción, guerrillero en la década del sesenta, docente universitario, quien ha desarrollado en su labor intelectual una amplia labor y una amplia producción, tanto en el tema histórico, una serie de ensayos de su experiencia guerrillera, entre otros. También en un tiempo corto por la presión de la derecha estuvo en calidad de ministro de Relaciones Internacionales. En ese sentido, para nosotros los liberteños es una amplia tenerlo gratamente aquí por todo ese amplio bagaje que va a permitirnos conversar, dialogar por temas de mucha trascendencia. el tema político actual, tanto internacional, nacional, la lucha de los pueblos. A su vez también poder dialogar con nosotros las propuestas, las alternativas de la izquierda para esta etapa. En ese sentido, nos sumamos al saludo de los compañeros del Partido de los Trabajadores Emprendedores y Berteños Soberanos para escuchar la disertación del compañero Béjar a quien una vez más le damos nuestro saludo para que inicie su ponencia. Gracias. Ahora va a tomar la palabra el compañero Walter Péu por Liberteños Soberanos. Primero las organizaciones expone Héctor y de nuevo las preguntas. Buenas noches a todos. Agradecidos por la oportunidad de tenerlo al doctor Héctor Béjar acá en Trujillo y por la interesante exposición que ha hecho sobre la historia del Perú y cuáles son las consecuencias prácticamente que la historia se sigue repitiendo a través del tiempo o sea parece que no hubiésemos avanzado absolutamente nada sobre nuestra aparente soberanía que vivimos. Justamente aquí viene el saludo de Liberteños Soberanos al doctor Héctor Béjar y le quiero hacer un planteamiento porque creo que estas ponencias estas disertaciones no se dan a cada momento y que a través del Zoom se forme un grupo donde prácticamente a nosotros se nos enseñe porque esa es la verdadera palabra se nos enseñe sobre lo que es la realidad de la historia del Perú sobre la realidad que está viviendo actualmente el país y sobre la realidad internacional. Qué orgullo para nosotros tener un ponente de la alta calidad profesional del doctor Héctor Béjar para el cual yo le pido un gran aplauso y el gran reconocimiento que le damos a los que estamos acá presentes a su presencia aquí en esta sala. Héctor, hay la propuesta si bien entendido de que esto se continúe a través del Zoom un diálogo tuyo con el pueblo trujillano supongo que no vas a decir no está prohibido decir no. bien, vamos a pasar a la exposición de Héctor sobre la cuestión nacional y la compleja situación internacional compañero termina él y le damos la palabra fundamentalmente. Ya, muy bien. Bueno, vamos a hacer una la situación por supuesto internacional es sumamente complicada yo la voy a esquematizar si ustedes me disculpan y en todo caso en el diálogo podemos poner los matices los detalles ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que hay cambios importantes ¿cuáles son en el mundo? Desde el colonialismo es decir desde la época en la que hemos estado hablando prácticamente desde el siglo 17 18 19 el centro del mundo sobre todo sobre todo a partir del siglo 16 17 18 19 el centro del mundo ha estado en Occidente cuando Colón llega a América el centro del mundo era China es decir estaba en el Asia el colonialismo la dominación primero de América y después de África finales del siglo 19 hizo que la gravitación del movimiento económico y político mundial se centre en París Berlín Londres y después sobre todo después de la primera guerra mundial en los Estados Unidos es decir el siglo 19 fue un siglo de Europa el siglo 20 ha sido un siglo de los Estados Unidos finalmente un hijo de Occidente Estados Unidos pero el siglo 21 ya no en el siglo 21 podemos decir que el centro del mundo vuelve a estar como en la época de China del imperio chino en Oriente ¿por qué? porque ha habido una relación cada vez mayor entre la segunda potencia comercial del mundo que es China la China nueva post Mao y la segunda o tercera potencia militar del mundo que es la Rusia actual entonces la tecnología militar unida con la tecnología comercial y la enorme capacidad productiva y comercial que tiene China han hecho ahora que añadidas las evoluciones que han habido de Vietnam y de la India todo el peso del mundo empiece centrarse en Asia ese es un cambio muy importante ¿por qué? porque el occidente que fue el centro hasta la segunda guerra mundial es un occidente colonialista es la Francia este Francia dueña de Indochina de Argelia Inglaterra dueña de la India Holanda dueña de Indonesia y así entonces era un mundo ese mundo occidental era un mundo colonial eso está llegando a su fin porque ha habido todo un periodo al cual nosotros hemos pertenecido y en el cual yo personalmente he colaborado como miles de gentes en el mundo de descolonización cuando hicimos las herrillas en el Perú en los años 60 después de la revolución cubana la revolución cubana y las herrillas de Perú de Nicaragua de Colombia de Argentina de Bolivia fracasadas algunas victoriosas otras formaban parte del gran movimiento anticolonial que también cubría al África porque simultáneamente estaban peleando en África por su liberación Argelia Nigeria otros otros países la misma Sudáfrica entonces todo ese movimiento anticolonial ha triunfado ya y eso ha causado obviamente la decadencia del occidente colonial que vivía de esos países colonizados entonces es una es una etapa en la cual ya vemos a una Europa en decadencia con eso no estoy hablando de los europeos como personas estoy hablando de Europa como sistema como sistema colonial a Estados Unidos ha empezado a pasarle lo mismo porque en la medida en que Estados Unidos triunfa primero en la guerra fría contra la ex Unión Soviética logra la disolución de la Unión Soviética pero tiene que contribuir al desarrollo de China en su lucha contra la Unión Soviética en esa misma medida Estados Unidos contribuye a su propia destrucción y ahora tenemos entonces como primera conclusión que podemos decir que hay un mundo emergente y hay un mundo que está en proceso de sumergirse hay un mundo que está sumergiéndose y hay un mundo que está emergiendo primer gran rasgo que caracteriza la situación actual ¿dónde está América Latina? pues ese es un tema porque América Latina en este momento es un continente en disputa entre las fuerzas opuestas entre las fuerzas emergentes y las fuerzas que se están sumergiendo el Perú es un caso dramático porque mientras el oro de Conga es absorbido por la Newmont que es una empresa norteamericana y mientras tenemos este soldados norteamericanos en nuestro territorio y mientras nuestra política exterior es dominada totalmente por los Estados Unidos y mientras en Palacio reciben a nadie menos que a una generala que dice que formamos parte del Comando Sur porque si viene alguien del Comando Sur significa que nosotros somos comandados es decir mandados mientras eso está pasando simultáneamente tenemos que los grandes proyectos los gigantescos proyectos económicos del futuro peruano no son norteamericanos son chinos entonces Perú es un país en este momento en disputa como también lo es Argentina donde con el nuevo gobierno de Milley está entrando luego de un periodo de industrialización defensa de la industria argentina por parte de la época Kirchner está entrando ahora a la era de Milley que no es era de Milley sino era de los Max en fin de los nuevos millonarios que están entrando directamente a la Patagonia Argentina en busca de petróleo del litio y de otras commodities entonces en este momento América Latina es un paraíso pero no es un paraíso fiscal como la cadena de paraísos fiscales de paraísos que rodean el mundo que son los lugares por donde circula el dinero sin control centrado en Wall Street y en la City de Londres que son pequeñas bases donde nadie le pregunta a nadie de dónde vienen sus millones por donde pasan todos los millones de los tráficos de personas de drogas y de todo que son esta red de paraísos fiscales esa red de paraísos fiscales es armónica con la red de paraísos extractivos Argentina se está convirtiendo en un paraíso extractivo como lo es ya el Perú el Perú ya lo es desde el año 90 por lo menos la línea de las corporaciones mundiales es convertir a América Latina en un circuito de paraísos extractivos entonces el el capitalismo de hoy el neocapitalismo que hoy día tenemos es una suma del capitalismo extractivo más el capitalismo este financiero de los paraísos que no le dan cuenta a nadie y no y circulan sin ningún control esa es la situación en este momento ahora esa es una situación dinámica no es una situación estática y esa situación tiene que expresar porque el mundo que se está sumergiendo obviamente se niega a sumergirse a nadie le gusta hundirse y el mundo que está emergiendo tiene que defenderse y por eso tenemos guerra y hemos tenido guerras y las tendremos desgraciadamente especialmente en el medio oriente que es una zona de guerra y ahora en Ucrania y en Ucrania están están luchando la continuación del viejo nazismo que viene desde la segunda guerra mundial y que fue aparentemente derrotado pero que se mantuvo en los países occidentales porque finalmente muchos grupos de esos países son profundamente nazis en el fondo grupos profundamente reaccionarios y esto ha dado lugar al nacimiento de una nueva derecha que yo diría que no es una derecha que son varias derechas y aquí es donde nosotros tenemos la obligación y subrayo la palabra obligación de informarnos porque en el mundo que nosotros tenemos que es el mundo de la desinformación no es el mundo de la información nosotros tenemos que informarnos buscar información hacer nuestro propio juicio y evitar los clichés ¿por qué? por el fenómeno del resurgimiento de la derecha en el mundo entonces tenemos derecha con Orbán en Hungría tenemos derecha en Polonia obviamente tenemos derecha con Zelensky en Ucrania tenemos derecha con Macron en Francia tenemos derecha con Milley en Argentina la derecha si bien es cierto el gobierno de Sánchez en España es un gobierno aparentemente social democrático está bajo el acoso de la derecha del PP y de Vox en fin pero primera pregunta ¿es una sola derecha o son varias derechas? tenemos que entender eso para saber orientarnos porque si no como este continente que somos que está en este momento siendo disputado por estas grandes fuerzas globales si no tenemos las cosas claras vamos a caer fácilmente en políticas de confusión y de error y no nos conviene eso porque parte de nuestra salvación como país tiene que ver con lo que sucede en el exterior así como la independencia del Perú en 1821 no puedes explicarla sin la decadencia del imperio español y el surgimiento del imperio inglés así tampoco una nueva independencia del Perú no podrás explicarla sin comprender el hundimiento del imperio norteamericano y el nacimiento de nuevos imperios si ustedes quieren que use esa palabra entonces hagamos rápidamente el recuento ¿Quién gobierna Rusia? ¿Gobierna la izquierda? Gobierna la derecha el señor Putin es un hombre de derecha el partido Rusia ¿no? Rusia ¿cómo es? Rusia unida el partido de Putin es un partido de derecha pero miren ustedes cómo es porque siendo derecha en Rusia estaría desarrollando una política de izquierda si ustedes le ponen comillas ¿no? porque se está enfrentando a los poderes que están en decadencia es decir Estados Unidos la OTAN y la Unión Europea y ese gobierno de derecha reconoce abiertamente el aporte de la Unión Soviética no lo desconocen cuando ustedes viajen a Rusia si alguna vez se les ocurre viajar por ahí y les recomiendo que lo hagan van a encontrar un país en el cual Lenin sigue siendo no diré venerado pero sigue siendo considerado un pro-hombre de Rusia van ustedes a San Petersburgo y está el tren blindado que llegó Lenin intacto este gran monumento a Lenin en la estación del tren de Finlandia allí están las casas de todos los líderes bolcheviques intactas que ahora son museos y en las librerías van a encontrar los libros de Stalin en ruso por supuesto pero están los libros de Stalin que aquí ustedes no los van a encontrar simultáneamente en un país en el cual la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa mantiene todas sus enormes y preciosas hermosas catedrales que son muchísimo más grandes lujosas y bellas que las catedrales católicas la iglesia ortodoxa rusa la la unión de la iglesia ortodoxa rusa el nuevo nacionalismo de derecha ruso más el aporte que viene con el partido comunista ruso de la antigua unión soviética eso es lo que le da fuerza a la Rusia de hoy y eso es lo que nosotros tenemos que entender y no confundirnos pero por supuesto esta no es la derecha de mi ley la derecha de mi ley al revés de la iglesia de la derecha de Putin que es una derecha nacional la derecha de mi ley es una derecha antinacional abiertamente antinacional que está abiertamente por la destrucción no solamente del estado argentino sino de argentina como país porque lo que está promoviendo es la división de argentina entre una argentina urbanizada que es la de buenos aires una argentina de las provincias y es lo que está el conflicto que hay ahora en este momento entre el gobierno de mi ley y las provincias argentinas y una argentina de la gran argentina que es resultado de la guerra por el desierto y del exterminio de los indios argentinos que permitió la conversión de las provincias unidas del río de la plata en República Argentina es decir un retorno al siglo XIX un retorno al siglo XIX dicho además con todas sus palabras mientras la derecha española por la vía de sus académicos y de sus políticos de Vox está proponiendo un retorno a la época anterior a la revolución francesa es decir si en Argentina la derecha de mi ley promueve un retorno al siglo XIX la derecha española está promoviendo un retorno al siglo XVIII antes de la revolución francesa con todas sus letras no los estoy calumniando porque ellos dicen que los problemas empezaron con la la ideología de la ilustración que era una ideología hereje y proponen el retorno al catolicismo ortodoxo esto dicho por académicos sumamente respetables y por historiadores absolutamente ilustrados la pregunta es cuando ese tipo de derecha llegue acá al Perú porque tiene que llegar nuestras relaciones con España son muy cercanas ya estuvo Vox aquí además dos veces vamos a estar en capacidad de discutir con ellos quién en el Perú va a estar en capacidad de discutir con España sobre la historia de España cuando los españoles te digan cuando esa derecha española te digan déjeme culpas si yo te civilicé yo te evangelicé porque ustedes eran caníbales antes que nosotros llegaron antes que nosotros llegáramos ¿no? y ustedes eran 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 un país salvaje tienen que agradecernos a nosotros el idioma que tienen porque si ustedes hablan castellano es por nosotros ¿quién les trajo el idioma castellano? nosotros los españoles ¿quién va a estar en capacidad de discutir con ellos? yo tengo mucho temor de que no estemos en capacidad de discutir con ellos si no estamos suficientemente informados lo peor de todo este asunto es que esta confrontación esta diferencia entre estos dos mundos uno que emerge y otro que se sumerge que procesa ahora a través de dos guerras que son la guerra de Ucrania y la guerra de Palestina y por primera vez el señor Putin ha mencionado ayer o anteayer la posibilidad de la guerra atómica cuando el irresponsable el señor Macron ha dicho que Francia podría enviar tropas para apoyar a la OTAN el señor Putin ha dicho no quisiera no recuerdo sus palabras exactas no puedo decir todo al pie de la letra pero no arriesguen ustedes una guerra atómica y lo dice un país que tiene varios miles de bombas atómicas la menor de las cuales tiene 40 veces más potencia que la bomba de Hiroshima y Nagasaki entonces no estamos hablando de de tonterías estamos hablando de cosas muy serias que se están discutiendo una vez más la pregunta es América Latina que es internacionalmente un continente de paz porque aquí nunca hemos tenido en nuestro territorio guerra mundial si hemos tenido muchas guerras pero guerras civiles guerras locales invasiones en fin pero no hemos tenido una guerra global ¿qué va a ser de nosotros de una guerra global si nosotros somos incapaces de fabricar ni siquiera un cochino avión de combate y tenemos que comprar todas nuestras armas a Rusia o Estados Unidos o a Francia o a Israel últimamente estamos cobrando armas a Israel los fusiles por los que hace a suelo para matar a los 70 hermanos nuestros en las últimas movilizaciones son israelíes entonces este es un continente en el cual desgraciadamente sus élites dirigentes no tienen la menor idea de la globalización real de cómo se mueve realmente la globalización a pesar de que día y noche hablan de la globalización para aquí la globalización para allá y por supuesto mucho menos idea de identidad nacional y continental y entonces en públicos como este esto tenemos que plantearnos en forma muy seria porque ya no es como antes que pues nosotros mi padre y yo yo cuando era pequeño tenía cuatro o cinco años le leía a mi padre los periódicos con la guerra allá esa guerra mundial que se estaba desarrollando allá lejos si Colombia ya está en la OTAN en la práctica si hay soldados colombianos ya peleando en Ucrania ¿no? y en la guerra de Irak hemos tenido mercenarios peruanos de guachimales en Irak es obvio y si además Brasil también ya ha estado en la guerra mundial tenemos el terrible peligro de ser envueltos en una criminal guerra para lo cual no estamos preparados ni ideológicamente ni organizativamente ni socialmente ni culturalmente yo creo que este es un momento serio que no podemos tomarlo en broma desgraciadamente desgraciadamente nos ocupamos más de Paolo Guerrero que del señor Celenti porque hay gente hay gente a la que le interesa ponernos al simpático Paolo Guerrero en la primera plana o a que discutamos si la si la chica que cantó en el festival de Chile merecía ganar la gaviota o no esos son los temas de discusión en el Perú mientras miles de gentes por ejemplo en Palestina están muriendo víctimas de uno de los crímenes más horrendos de la historia frente al cual América Latina con la única excepción quizá de Petro o quizá de Lula no ha dicho absolutamente nada y el Perú no ha dicho nada lo poco que ha dicho es solidarizarse con Israel entonces este son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y yo creo que es lo que puedo decir sobre la situación internacional y pues aquí me quedo porque ya son las 8 de la noche como hemos visto nos ha dado un proceso un análisis procesal de lo que está sucediendo a nivel internacional lo de China la India los Estados Unidos etcétera Turquía y la y ha remarcado Irán también ha remarcado la emergencia de las derechas seguridad de Italia ¿no? las derechas en el Perú también hay una variedad de derechas una que ya son abiertamente fascistas otras que quieren reformar lo no reformable otras que han matado a los hermanos como tú decías con armas de Israel y otras derechas tienen algunas reformas cambio de modelo etcétera ¿qué nos puedes decir tú sobre la cuestión nacional brevemente porque se habla mucho sobre lo internacional ¿sí? ya hay una proposición de que armemos la discusión sobre lo nacional el libro de Héctor está a 150 soles en la institucionalidad hoy día especialmente porque está con los ojos lo puedo dejar a 135 puede llamarlo y puede tener una pequeña digamos dedicatoria algo que desean lo que desean ahora es el momento porque el doctor está tan cansado y necesita descansar creo que que responde dos preguntas está bien dos preguntas nada más ok dos preguntas a ver quiénes levantan la mano ya está el compañero que ha levantado después la señora y terminaremos con una media pregunta el compañero lo más rápido posible máximo un minuto compañero la pregunta un poco más fuerte ya ya tiene un minuto un minuto tiene hay un cambio tecnológico que yo lo he mencionado que ahora se llama inteligencia social en las potencias occidentales implementando todo un plan de la economía fundamentalmente para reemplazar la mano muy bien agregado la inteligencia artificial creo que es un tema que lo desarrollé en otro momento porque también es profundo el problema que se da con el conocimiento y la tecnología perdón hay un orden hemos dicho dos, tres preguntas máximo compañera del fondo un poquito más fuerte ok una pregunta vamos a almacenar las preguntas y responde compañera Grimaneza la pregunta rápido ya ok agregar el fenómeno mujer Ubaldo rápido cuál es la pregunta la pregunta cuál es ya la pregunta sí, sí un minuto tiene ok no cerramos ahí Héctor el minuto máximo más fuerte por favor ay, ay, ay el tema de varias horas respuestas también bien ya, a ver Héctor, coraje ya, muchas gracias por las preguntas a ver los señores de Davos ¿no es cierto? del grupo de Davos, que es este grupo que se reúne en Suiza todos los años, han señalado ya hace varios años vienen señalando desde antes de la pandemia que estamos frente a la cuarta revolución tecnológica esa cuarta revolución tecnológica significa muchas cosas ahora si tú estás en una manifestación sales a la calle en el Perú una cámara dotada de reconocimiento facial puede reconocer a cada uno de los esos miles de manifestantes decirte quiénes son y proporcionarte todos sus datos personales incluido domicilio edad etcétera etcétera ¿no? es decir la labor policial se alivia muchísimo pero no solamente para eso para la versión represiva si tú vas a retirar dinero de un banco ya no necesitas poner tu tarjeta en el cajero sino solamente como en China miras al cajero y le sonríes y automáticamente el cajero ordena obedece a tu orden pero eso eso es provisional porque cuando te ponga un chip dentro del cerebro dentro del cráneo tú podrás comunicarte directamente sin necesidad de hacer ningún gesto podrás ordenarle a la máquina lo que quieres que la máquina haga y eso por supuesto tiene que ver desde la medicina hasta la vida cotidiana pero el asunto es que en esto de la robótica que empezó hace muchísimos años ha habido una evolución en la cual Amazon que es la librería más grande del mundo y la editorial más grande del mundo ha señalado algunos cambios importantes que consisten en que en la primera etapa de la robótica era el robot el que obedecía al trabajador en la segunda etapa de la robótica es el trabajador el que obedece al robot es decir el robot los robots han obtenido protagonismo y lo obtienen cada vez más y tú estás obligado si eres un trabajador a cumplir lo que el robot lo que el robot te va marcando mientras sea necesario porque como usted lo ha dicho la robótica y toda toda la historia de esta de la industria incluso antes de la robótica va en el sentido de que los seres humanos somos cada vez menos necesarios lo cual visto desde un punto de vista progresista sería el paraíso porque ya no necesitas trabajar la idea del trabajo como una virtud fue instaurada por el capitalismo porque a los capitalistas les convenía que nosotros trabajemos porque el trabajo es una traba el trabajo es negativo no es una virtud el trabajo es que lleva a la esclavización y entonces la cuarta revolución tecnológica te permite te va a permitir una sociedad verdaderamente libre pequeño detalle y y este nota pide página mientras no haya capitalismo porque los primeros utópicos franceses no dijeron cuando realmente empezó la revolución industrial que bien porque ahora toda la labor fuerte pesada la van a realizar máquinas ya no necesitas esclavos ya no necesitas trabajadores efectivamente sucedió pero las máquinas esclavizaron todavía más a los trabajadores ¿por qué? porque estaba la famosa fórmula de Marx es decir ya no era mercancía con la mercancía obtienes dinero y con ese dinero tienes mercancía sino es la revés tienes dinero y la mercancía es un pretexto un instrumento para conseguir más dinero lo que rige en el nuevo capitalismo que ahora ya terminó porque estamos en otra época del capitalismo lo que rige no es ya la ley de la mercancía como decía Marx en su época sino la ley del dinero ¿no es cierto? por eso le llamamos capitalismo porque estamos obsesionados por tener el capital el capital es el que marca nuestra vida entonces hoy día tenemos a Google todos somos esclavos de Google ¿no? este libro ha sido hecho en InDesign e InDesign forma parte del mundo de internet yo no puedo editar mi libro si no tengo internet en mi casa este si uso tarjetas de crédito que ya son parte del pasado dependo de Visa porque Visa es la red mundial etcétera etcétera entonces como dicen el mundo de Google Apple este Amazon ¿no? es es el mundo actual en ese mundo estamos en ese mundo no nos vamos a liberar eso parece espectacular parece incluso que hemos superado las épocas de la ciencia ficción solamente con dos pequeños detalles ese mundo es absolutamente frágil en primer lugar el software varía tanto yo estuve el el año pasado en la biblioteca de la de Buenos Aires y le digo por favor me pueda ustedes han digitalizado los periódicos de 1810 de Buenos Aires no y por qué como no los tienen digitalizados no nosotros no digitalizamos eso es perecible lo que nosotros hacemos es micro filmar los periódicos todo lo que es software de cualquier tipo que sea el software es perecible uno porque las técnicas de software se van sucediendo una a otra y si en WordStar recuerdan ustedes los más viejitos el WordStar o el WordPerfect ¿no? que tenía un un este disqueda así de este tamaño en mi mano en el cual entraba un solo documento de 30 líneas ¿no? ya no puedo leer ese documento tampoco lo puedo trasladar a otros a otros softwares modernos eso ya se perdió eso ya se perdió entonces estamos frente a un mundo frágil absolutamente frágil terriblemente frágil temporal perecedero pero es solamente una parte del asunto Microsoft te dice ¿no? entras a tu computadora y te dice pon tus tus documentos en la nube la nube entonces ¿tú crees que hay una nube? personalmente a mí me obliga Microsoft a poner mis documentos en la nube pero la nube es un inmenso conjunto de máquinas que desarrollan un calor terrible que trabajan día y noche y que están en el ártico el día que haya una guerra atómica lo primero que va a hacer el señor Putin son dos cosas volar esas máquinas con lo cual Estados Unidos se va a caer paralizado y si es que la unión la ex unión soviética y china no lo hacen rápidamente ellos también quedarán paralizados ¿no? o si no como ya han amenazado con hacerlo los guerreros cutías son ¿no? los que están en el mar rojo ya amenazaron con cortar los cables que pasan por el mar rojo por los cuales pasan el 75% de las señales de internet que alimentan Europa basta con que hagan así a los cables y una explosión en la famosa nube y acabó este mundo del software el reconocimiento facial y todo lo demás entonces estamos hablando de un mundo extremadamente frágil cuando hablamos de la cuarta revolución industrial lo cual hace que por lo menos yo personalmente confíe mucho más en el papel impreso ¿no es cierto? que en internet porque finalmente el libro lo conservarán en alguna biblioteca ¿no? 200 años después o 300 años después pero si está digitalizado dudo que pueda este superar ¿no? ahora sí perdón no, no lo entendí ¿escuchaste? escuché satélites satélites no me pueden vestir los satélites bueno seguirán volando ahí pues pero los satélites necesitan señales ¿cómo se comunican? hay miles de satélites que ya son basura espacial pero eso lo que estoy tratando de decir es que esta aparentemente maravillosa ese maravilloso mundo de ciencia ficción que ya dejó de ser ciencia ficción de la cuarta revolución tecnológica es altamente frágil altamente vulnerable nada más que eso ¿no? ahora países comunistas cuando a Marx y Engels les pidieron les pidió el partido socialista obrero alemán estamos hablando de mil ochocientos setenta y tantos que por favor colabore en su programa de gobierno era un gran partido socialista que decía que seguía las ideas de Marx Marx se reía de eso ¿no? y le pidieron que defina el socialismo y el comunismo hizo sus dos famosas frases ¿no es cierto? la sociedad en la cual cada uno aporta con sus capacidades y a cada uno se le devuelve ese aporte premiando su trabajo eso es una sociedad socialista y la sociedad en la cual cada uno aporta con sus capacidades y a cada uno se le devuelve ese aporte remediando todas sus necesidades eso se llama sociedad comunista si nos atenemos a estrictamente la definición clásica de Marx y de Engels no existe en este momento ningún país comunista en el mundo pueden existir algunos países socialistas como dicen los chinos hablando modestamente dicen los chinos somos una sociedad modestamente próspera ¿no? que quiere ser una sociedad modestamente acomodada esa es la definición china porque ellos ellos se atienen exclusivamente a la definición clásica de Marx los marxistas los marxistas más marxistas de hoy día son los chinos porque ellos dicen sostienen lo que sostuvo Engels y lo que sostuvo Marx mientras no haya un desarrollo pleno de las fuerzas productivas es decir gran industria ciencia tecnología no puede haber socialismo como sabemos Lenin fue un hereje ¿no es cierto? y rompió desconocidas esas tesis clásicas implantó un régimen socialista a la fuerza no a la fuerza contra no a la fuerza represiva a la fuerza contra las leyes económicas porque sostuvo que era posible hacer él y Stalin después socialismo y Groucho además fue mucho más demagogo porque dijo que ya estaba en el camino al comunismo que era posible hacer socialismo en un país atrasado se demostró que en realidad lo que podía hacer era un gran país con un estado poderoso con una red de educación absolutamente respetable y democrática con una red de salud igual pero nada más que eso si quieres llamar de socialista eso pues llámale socialista pero y yo soy partidario de que ese tipo de sociedad yo soy partidario y lucho también aquí en mi país porque nosotros tengamos una red de educación pública generalizada gratuita y una red integrada de salud pública gratuita es decir una lo que se llama un país de seguridad social pero eso no es socialismo todavía que le falta para hacer socialismo le falta el gobierno del pueblo el gobierno que surja verdaderamente como una red gubernamental salida del pueblo yo no quiero ver ahí a un funcionario del partido ahí arriba que me disculpen los militantes del partido no me da la gana pues lo he visto ya mucho tiempo y me han engañado a todos entonces yo quiero ver no a mi compañero aymara mi amigo no con su comunidad dando leyes quiero eso pues porque sé que tiene capacidad para eso no es cierto eso sería socialismo pero que yo sepa eso no está en el programa de nadie en este momento en el Perú y en el mundo tampoco porque yo quiero mucho a Vietnam es un país precioso es un país de una gente excelente es un país que ha sufrido terriblemente que ha vencido a la que era la primera potencia del mundo pero es un país en el gobierno del partido yo no estoy en contra de ello soy su amigo y su partidario pero digo esto todavía no es el socialismo por lo menos para mí y lo mismo puedo decir de China y por supuesto de Rusia entonces además no gobiernan a la izquierda socialista sino la derecha del señor Putin a quien yo aplaudo no es cierto ese es el mundo pues el mundo es paradójico no es cierto nos da esas sorpresas ¿qué más? Bukele bueno yo solamente tengo una pregunta para el señor Bukele Bukele ¿hasta cuándo vas a vivir? primero tú no vas a gobernar toda la vida en algún momento los salvadoreños te van a echar de ahí ahora te han reelegido pero no sé si te van a reelegir por tercera vez y en algún momento te vas a morir pues no eres eterno entonces ¿cómo va a ser salvador sin Bukele? ¿va a poder mantener a toda esa gente presa? es pues es una derecha extraña porque Bukele dice que es de izquierda él se declara de izquierda ¿no? y tiene críticas a Estados Unidos y elogios a Cuba y todo lo demás bueno no sé si será pues derecha, izquierda lo que sea pero creo que así como la inteligencia artificial y la revolución tecnológica pues su gobierno es un gobierno extremadamente frágil por más que aparentemente exhiba pues una fortaleza terrible frente a los presos ¿no? ¿y qué más hace sobre las constituciones? ¿no? miren en el Perú hemos tenido ¿cuántas? 12 constituciones ¿no? hemos tenido en realidad solamente una yo me las he revisado todititas las tengo todas en mi en mi computadora la misma cosa compadre la misma cosa hasta el juramento que hace el presidente porque en la primera constitución de 1822 23 está el juramento que dice que debe hacer el presidente que tiene que jurar poniendo la mano sobre un crucifijo porque si no no es constitucional su su presidencia y decir juro por Dios y por la patria que protegeré los intereses de la iglesia católica que es la iglesia oficial del Perú la única variación está en que algunas constituciones prohibían las otras las otras religiones y y otras las permiten pero manteniendo a la iglesia católica como la religión principal yo no estoy contra los católicos tengo un montón de amigos curas incluso bispos que son amigos pero digo y por qué pues porque el Perú no puede ser un país laico todas las constituciones son así incluso el señor Castillo siendo evangelista ha jurado por proteger la la iglesia católica no es cierto porque es presidente de un país que se autodefine como católico pero eso es solamente una de las de las características se pueden añadir 100 pero la principal característica es nunca salvo una o dos ninguna persona que viste pollera montera o un señor que viste poncho y habla y mara o habla quechua o habla chánica ha podido llegar al congreso peruano con su idioma con su vestido con su personalidad con su sabiduría todas las constituciones desde 1900 desde 1822 23 hasta la última constitución trucha y además falsa de 1993 han dicho exactamente lo mismo es decir que los pobres los llamados indios los campesinos los obreros no existen solamente existen los señores los blancos o mestizos es decir como diría mi ley la casta la casta entre muchas cosas que se ha robado porque los liberales son unos ladrones no es cierto se ha robado para empezar la palabra libertad que la usan sin ningún derecho bueno pues ahora mi ley también se ha robado la palabra casta y le da otro significado pero la verdad es que las constituciones peruanas reflejanse en eso y por eso yo les digo a los compañeros que están por una nueva asamblea constituyente lo peor que le puede pasar a Perú es una nueva asamblea constituyente ¿saben por qué? porque se van a reunir nuevamente los constitucionalistas y yo no conozco ninguna universidad peruana en la que se enseña constitucionalismo ¿cuál es esa profesión de constitucionalismo? que me digan ¿no es cierto? ¿y de dónde salen esos constitucionalistas? yo quiero ver al pueblo ahí en la y eso y eso les digo no es entonces una asamblea constituyente ese es un proceso constituyente que tiene que darse desde abajo desde el último barrio porque como decía un teórico alemán de cuyo nombre no me acuerdo en ese momento Alasalle decía la constitución es solamente un pedazo de papel nada más lo que vale en la constitución no es ese pedazo de papel sino es la relación de poder que expresa esa constitución y como yo sé que en este momento en el Perú la relación de poder favorece a los que están en la parte ancha del embudo recordando recordando al amigo que hizo la pregunta sobre el embudo como esa constitución es embúdica cualquier otra constitución hecha con estas mismas normas será igualmente embúdica y lo que yo quiero es que el embudo se dé la vuelta es decir que la parte ancha sea para los de abajo que ahora ya tienen cultura ya son alfabetos ya no son analfabetos ya tienen empresas ya pasaron muchos por escuelas por universidades estamos frente a un nuevo país y ese nuevo país que tiene muchos rostros nuevos nuevos aunque ya no son viejos rostros antiguos oligárquicos es un país sí que merece una nueva constitución pero constitución hecha por ese país no por los no por los sabios de las oligarquías no que van a querer trampearnos con otra constitución falsa gracias bien voy a volver a recalcar que por sumo vamos a hemos invitado compañero hemos invitado a Héctor Béjar para que una vez por mes hora hora y media se comunique con el pueblo trujiano y él tiene un pedido especial que haya juventud pero juventud somos todos bien compañero muchas gracias Héctor Béjar esperamos verte de nuevo por acá y creo que todos quieren tomarse una foto y puede decir muchas gracias perdón sí salgo en salgo no como por Gracias.